Se torció el camino El horizonte se confunde con un negro telón Y puede ser, como decir que se acabó la función Ha sido divertido, me equivocaría otra vez Quisiera haber querido lo que no he sabido querer ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pisen los pies No soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a despertarme porque salga el sol Me hace llorar una vez por cada vez que río No sé restar, no sé restar Tu mirada con mi corazón Puede ser que la respuesta sea no preguntarse por qué Perderse por los bares donde se bebe sin ser Virgen de la locura, nunca más te voy a rezar Que me he enterado de los pecados que me quieres quitar Será más divertido cuando no me toque perder Sigo apostando al cinco y cada dos por tres sale seis Yo bailaría contigo, pero es que estoy sordo de un pie Yo soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a despertarme porque salga el sol Me hace llorar una vez por cada vez que río No sé restar, no sé restar Tú me tapas mi corazón A ti No sé restar, no sé restar Divertido me equivocaría otra vez Quisiera haber querido lo que no he sabido querer ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies No soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a despertarme porque salga el sol Me hace llorar una vez por cada vez que río No sé restar, no sé restar tu mitad a mi corazón 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 Gracias por ver el video Me despierto pensando Si hoy te voy a ver Pero es inútil negarlo Tú me estás atrapando otra vez Eres un ángel maldito Eres la dama más cruel Un arma de doble filo Contigo solo puedo perder Tú me estás atrapando otra vez Y aunque alguien me advirtió Nunca dije que no Y ahora tengo que esconder La seriedad Ese pulso que jugué Y porque quise lo perdí Yo nunca me podré alejar de ti Te extraño Cuando llega la noche Pero te odio de día Después me subo a tu coche Y dejo pasar Y dejo pasar la vida Yo debería dejarte Irme lejos, no volver Pero es inútil negarlo Tú me estás atrapando otra vez Tú me estás atrapando otra vez Tú me expuso que jugué Porque quise lo perdí Yo nunca me podré alejar de ti 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 Nunca me podré alejar de ti Ya lo sabes que yo nunca me podré alejar de ti Ya lo sabes, ya lo sabes que yo nunca me podré alejar de ti